...sobre el estado de salud de Franco Zanabria, joven baleado en la carnicería de Villa Libertador, que está en línea. Doctor Titarelli, Cristian Bazán le saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Cristian. Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está Franco? Bueno, él está bien. Está cursando un poco de operatorio. Así intervenió un quirúrgicamente a ver por una lesión del ciego, en la parte del colon ascendente, digamos. El resto no había más lesiones, digamos. Así que está cursando un poco de operatorio bien, estable, despierto. Está en condición en la próxima hora de pasar al internado común, a sala común, digamos. Ya puede pasar a sala común. ¿Él desde su llegada estaba fuera de peligro o tuvo algún episodio en donde había riesgo? No, él nunca estuvo inestable hemodinámicamente. Estaba bien. Lo que sí tenía algunas lesiones sospechosas en el abdomen. Un hematoma grande, cerca del colon. Y tiene una lesión también de una vértebra sacra. Pero sin déficit, sin lesión medular, digamos. Ahí a esa altura ya no hay médula. Él recibió un balazo. Sí, sí, que lo atraviesa de lado a lado, digamos. Desde una parte de la cintura de la cresta ilíaca hasta sale del otro lado. Claro, con orificio de ingreso y de salida, digamos. De entrada y de salida. Sí, sí, así es. Así que bueno, pero la lesión es esa. Y bueno, está muy bien ahora. Está estable, está febril. Está cursando un buen operatorio. Bueno, digamos, sí, en condiciones más del piso. Estará unos días con nosotros ahora. Estará unos días. 4 o 5 días de internación, sí. Ah, eso le iba a preguntar. 4 o 5 días y tal vez ya pueda regalar. Mínimo. Una semanita y estará en su casa, sí. Y hay que ver la parte ortopédica. El vértebra, qué decir, el neurocirujano en cuanto a la estabilidad. Y bueno, eso sería otro tema, digamos. Pero no corre riesgo, digamos, la movilidad de él. Los miembros están... No, en principio no corre riesgo la movilidad ni la vida. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Ahí está el doctor Maximiliano Titán.